Siempre he tenido la ilusión para ser consistente entre mi respeto por los marcianos y mi admiración por la música tropical, que llegué bailando cha-cha-cha. ¿Te acuerdas que fue una primicia? Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando cha-cha-cha. Quisiera decirte que yo lamento mucho la salida de Cristiana Cuchérez, que la respeto como una mujer valerosa, una mujer claridosa, una mujer que tiene el temple de los sinaloaenses y de los norteños. ¿Qué se hace cuando no se puede dialogar? Tal vez ponernos a escuchar a Chicoche. ¿Tenimos la secuela musical de Chicoche? Generemos un frente amplio, un frente muy amplio, no solo de partidos, sino con la sociedad civil, con los comunicadores, con las personas genuinamente interesadas en el desarrollo de México, para presentar una opción diferente y aspiro a encabezar esa opción diferente. ¿Cómo están, amigos de Valle de Lágrimas? Me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más. Y ahora sí que no puedo estar más contenta. No puedo estar más contenta de tener la gran oportunidad, y siempre lo digo cada vez que la entrevisto, de platicar con una mujer que tiene una enorme trayectoria política, ha sido varias veces diputada, senadora, subsecretaria, tres veces, si no recuerdo mal, ahorita ella que me aclare, además presidenta del Partido Revolucionario Institucional, actualmente es senadora, embajadora en Cuba, en Brasil, en fin, no creo que vayamos a platicar hoy con una política. Vamos a platicar, primero que nada, con una gran mujer, y segundo, con una estadista. Entonces, sí estoy muy contenta, Beatriz Paredes, ¿de quién más podría yo estar hablando que de ti? Bienvenida y gracias, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Tere, yo también disfruto siempre tus pláticas, sabes lo que te quiero, lo que te respeto como profesional del periodismo, como una mujer comprometida con la libertad de expresión, y como una persona con la que tengo enormes identidades, porque las dos sabemos que los marcianos existen. Exacto. En otros planetas han hecho que nos vinculemos más a vida cuenta de ello. Mira, Beatriz Paredes, déjame decirte una cosa. No sé si viste la nota de que en Ucrania empezaron a haber platillos voladores, ahora la semana pasada, pero ¿de dónde crees que mandaron la información de la Universidad de Harvard? Porque en Ucrania, todavía, en fin, después de todos los problemas que han pasado, pues mandaron esa información a la Universidad de Harvard para que un astrofísico les dijera qué explicación tenían esas luces, pensando que podría ser algo de contraataque, de, en fin, pues están en guerra. Y te quiero decir que Harvard le contestó, tengo el documento que ampara lo que digo, pues que no sabían qué eran esas luces. Así que estamos de acuerdo en los marcianos, igual que Harvard y que el Pentágono y que muchos más. Pero además siempre he tenido la ilusión para ser consistente entre mi respeto por los marcianos y mi admiración por la música tropical. Y ellos bailando cha-cha-cha-cha. Porque te acuerdas que fue una primicia, los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando cha-cha-cha. Sí, Beatriz, lo sé. Nada más que se me hace que Marte ya se lo acabaron desde hace mucho. Ya ves que hay muchas teorías de que ahí hubo una destrucción atómica y que por eso quedó, acabó con todo. Pero bueno, Beatriz, contigo se puede hablar prácticamente de cualquier cosa y siempre es algo muy inteligente, interesante e importante. Pero a ver, Beatriz, tenemos que volver al planeta Tierra. Hace unas cuantas semanas me ilusionó mucho la noticia de que tú estarías trabajando por buscar la presidencia de nuestro país. Me emocionó mucho como mujer, me emocionó mucho como una admiradora pues de grandes mujeres que han ya gobernado al mundo. Y que en México tengamos una política como tú y que se diera esta posibilidad me ilusiona. Lo que no sé es cómo en un momento tan complicado te lanzas a esta gran aventura, Beatriz. Explícame. Pues precisamente, mi querida Tere, porque es un momento muy complicado porque creo que nuestro país nos requiere a todos los que tenemos experiencia para gobernar, experiencia para enfrentar momentos difíciles y tener buenos resultados. A mí México, Tere, me ha dado muchísimas cosas, prácticamente me ha dado todo. He podido realizar una carrera profesional atendiendo temas fundamentales para el desarrollo del país. Tuve el privilegio de ser la primera mujer gobernadora de Tlaxcala, la segunda en México. He tenido la posibilidad de representar a mi país en Brasil y en Cuba. Y esta secuela de oportunidades me ha permitido conocer, formarme, revisar las políticas públicas, considerar cuáles son los temas que se tienen que atender prioritariamente, porque he tenido el privilegio de conocer a gobernantes muy, y muy distinguidos y muy bien evaluados por su población. Y ante la circunstancia de que las cosas no están bien en México, a pesar de que haya otros datos, ante el hecho de que la inflación está golpeando, la economía familiar que ya no les alcanza a las amas de casa para satisfacer las necesidades básicas de sus hogares, ante la terrible situación de inseguridad, me parece que es el momento en que todos los que podamos hacer algo por México nos unamos y generemos un frente amplio, un frente muy amplio, no solo de partidos, sino con la sociedad civil, con los comunicadores, con las personas genuinamente interesadas en el desarrollo de México para presentar una opción diferente y aspiro a encabezar esa opción diferente. A ver, Beatriz, has tocado en unos cuantos minutos temas muy importantes. Tocaste el tema de la inflación. Los pronósticos de crecimiento económico para el país, como tú sabes bien, son malos. Se habla de que quizá, te estoy hablando del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, lleguemos al 1,1.5%. Y la inflación, pues realmente dicen los expertos que todavía no llega al pico más alto. Y esto, Beatriz, sí nacera mucho, pues justo a los más pobres, a los más vulnerables. ¿Cómo te imaginas que deberían de implementarse soluciones? Ya sé que las tasas de interés están muy altas, el dinero muy caro, pero se me hace que estamos como entre la espada y la pared, Beatriz. Por un lado, la inflación, y por otro lado, pues si el dinero está caro, ¿cómo invierto en mi pequeño negocio? ¿Cómo le hago para generar empleo? ¿Qué soluciones ves para un problema tan grave? Bien dices que parece que estamos entre la espada y la pared, pero lo que a mí me preocupa, lo que me duele como mexicana, es que más bien nos pusimos entre la espada y la pared. Es distinto. Porque hay una serie de medidas que lamentablemente no se instrumentaron previamente y ha habido también una serie de excesos. Se habla de una gran austeridad. Algunos le dicen a estos recortes presupuestales un poco sin ton ni son, austericidio, porque paralizan a muchas de las instituciones, pero al mismo tiempo se invierte miles de millones de pesos, decenas de billones de dólares en Pemex y no vemos para cuándo va a salir adelante esta empresa del Estado. Se tiene que invertir año con año más recursos porque se inunda dos bocas. Si nadie está en contra de que hubiera una refinería, ¿por qué no le hicieron 200 kilómetros más adentro? En Tabasco mismo, pero no en el lugar en donde todo mundo sabe, todos los lugareños saben, todos los técnicos medioambientalistas saben que hay inundaciones periódicas y permanentes, lo que ha multiplicado el costo de esta obra a la cual no se le ve su final, su finitud, y tampoco se ve cuál es estrategia para que verdaderamente refine suficientes hidrocarburos para que haya gasolina barata. El subsidio a la gasolina, en fin, hay una serie de medidas que se han tomado que han debilitado la capacidad de la inversión productiva y con ello del trabajo que genera la inversión productiva sobre todo en infraestructura y también se redujeron programas clave para la producción alimentaria. El crédito, el financiamiento para el campo prácticamente desapareció. La financiera rural primero le mocharon el fondo que tenía los recursos que le daba aval para poder realizar operaciones financieras y después lo dejaron sin presupuesto. Entonces, desapareces el financiamiento al campo, desapareces el seguro agrícola, no tienes programas de insumos que faciliten la producción y la productividad agropecuaria, pues la oferta de alimentos disminuye y eso repercute desde luego en la inflación y allí la guerra de Ucrania, no obstante lo que fueron a observar los platillos voladores que estaba sucediendo, la guerra de Ucrania ha incidido mucho en el mercado agrícola mundial. Entonces, ¿qué hay que hacer? A mí me parece que hay que tomar decisiones como dicen los expertos contracíclicas, hay que lograr efectivamente pactos en donde quienes realizan actividades comerciales asuman cuadruvar para la posibilidad de que los consumidores tengan precios más bajos, pero sobre todo elevar la oferta, elevar la oferta de los satisfactores básicos y garantizar que nuestra población tendrá acceso a ella. A ver, Beatriz, tú fuiste una mujer siempre muy ligada a temas del campo, dirigiste organizaciones como la CNC, como gobernadora de Tlaxcala, que tú lo recordabas también, ha sido uno de tus intereses. ¿Qué piensas de los programas asistenciales? O sea, ¿cómo hacer que los productores produzcan más porque finalmente la inflación se da por escasez, porque la cadena de suministros está atrapada en tanto problema, pero ¿cómo le hacemos? Simplemente es, digamos, deforestando y dando dinero en mano como se va a reactivar la actividad agropecuaria. Yo creo, mi querida Tere, que las transferencias directas de dinero, de cash, como está ahorita, de moda, decirle, las transferencias directas son útiles para las personas, pero no suficientes, porque no inciden de manera automática ni mecánica en la organización productiva. Me parece que una verdadera política social es aquella que el sujeto que requiere apoyos le prohija, lo respalda con los recursos necesarios para que llegue a ser autónomo y tenga independencia productiva. me parece que las transferencias directas que no tienen una estrategia de cerrar en una actividad productiva en una pequeña empresa, en un invernadero más productivo, en un cambio de cultivos con mayor productividad, en una cooperativa de producción agropecuaria de algún tipo, en una pequeña empresa de producción de flores o de producción de hortalizas para el consumo regional, me parece si no hay este componente en el proyecto de cierre productivo y de incorporación al empleo permanente o al empleo periódico en un negocio de economía social, pues en estas transferencias directas y estas entregas de recursos, lo que prolongan también es la dependencia y no se trata de tener clientes electorales a los que le das transferencias directas, se trata de que haya una estrategia de verdadero desarrollo social que posibilite la autonomía y la independencia económica de los beneficiarios, que los respalde para que se capitalicen, pero que tenga un cierre productivo de integración al empleo, al empleo autogenerado en empresas sociales o a otras modalidades de empleo remunerado. A ver Beatriz, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que a veces está la pobreza de nuestro país, pues que una política asistencial en donde tú das dinero en mano o haces transferencias directas como tú mejor lo explicabas, a lo mejor puede durar un rato, pero se necesita inversión productiva. Tan es así que vemos que el número de pobres en nuestro país ha aumentado. A mí esto es lo que, fíjate que yo creo y me importa mucho tu opinión, que parte del problema de lo que estamos viviendo es la enorme desigualdad que se ha ido generando durante muchos años y que ahora los populismos en el mundo y en México también capitalizan esta desigualdad. ¿Cómo le hacemos para que haya inversión productiva y no políticas asistenciales? Mira, Tere, todos los países de América Latina que tuvieron un proceso de coloniaje para que sus recursos naturales o minerales fueran los flujos que alimentaban a las grandes metrópolis europeas a España o a Portugal tienen dos siglos muy complicados en su estructura productiva de enorme desigualdad y los países que como México tenían y tienen una importante población padecieron no solo este hecho de exacción económica de las poblaciones indígenas de exacción de sus recursos naturales sino también un proceso de discriminación de ir enviando a los indígenas a las zonas más escarpadas a las zonas más difíciles del territorio por eso muchas poblaciones indígenas están en la montaña o en las montañas por eso muchas poblaciones indígenas fueron arrebatadas de sus tierras más productivas entonces la historia de la desigualdad social en América Latina y en México particularmente es una historia larga de larga data que requiere y ha requerido transformaciones radicales como en su momento lo fue la revolución mexicana y el proceso de distribución agraria el proceso de reparto de la tierra cuando se distribuyó la tierra ya se facilitó se respaldó la liberación de los campesinos que antes eran peones acasillados en las haciendas o jornaleros agrícolas para que pudiesen vivir una nueva etapa productiva pero la distribución de la tierra tiene que ser acompañada de acceso al financiamiento tiene que ser acompañada de asistencia técnica tiene que ser acompañada de insumos que hagan posible mayor productividad especialmente los fertilizantes tiene que ser acompañada pues de un conjunto de elementos para que la cadena productiva beneficie a los productores y que no haya intermediación usurera y que no haya acaparadores usureros que capitalizan en su beneficio el esfuerzo de los productores y que castigan a los consumidores o que ocultan los productos para generar carestía o que generan desabasto y con ello inciden en la inflación para resolver esto necesitas un programa integral no es suficiente la transferencia económica a este esfuerzo que desde luego es muy importante que los ciudadanos los beneficiarios sepan que es un derecho constitucional que se paga con los impuestos de todos los mexicanos que como derecho constitucional que nosotros en el senado legislamos para que quedara establecido estas transferencias no se van a desaparecer no tienen que ver con que voten por A o por B o por C es un derecho establecido lo que importa es que esto se acompaña de una estrategia productiva integral de una estrategia de generación de infraestructura productiva de ampliación de las áreas de riego de complementación de las bodegas mira hay una actividad en donde podríamos ser ejemplares por los recursos naturales que tenemos como es la pesca y la política pesquera en el país no ha tenido ni pies ni cabeza así es increíble que los pescadores que realizan un enorme esfuerzo pero que su trabajo redunda en nutrición de la más alta calidad porque las proteínas de origen pesquero son de muy alta calidad no hayan tenido apoyos productivos para renovar sus artes de pesca para cambiar sus embarcaciones para garantizar una estrategia de cuidado del medioambiente marino entonces tenemos que volver los ojos a cómo respaldar el desarrollo productivo del sector social de la economía que está constituido por ejidos y comunidades pero a ver Beatriz explícame algo creo que el desarrollo económico de México y mira que nos hemos ido por el tema económico en esta plática que tanto agradezco está viviendo también un momento muy delicado estamos apostándole todo a las remesas que mandan de Estados Unidos y siento que digamos el oficialismo se siente muy orgulloso de las remesas como si ellos hubieran hecho algo para recibir este dinero y en general en México pues digamos que los grandes pilares que sostenían la economía el turismo los energéticos en fin están pasando por un momento terrible con todo y esto que hemos hablado inflación baja de crecimiento económico el COVID todo lo que ya sabemos finalmente en medio de todo esto renuncia en el peor momento la secretaria de economía y nos quedamos en medio de una negociación difícil con el tratado de libre comercio el TEMEC sin la mujer que estaba encabezando esta negociación ¿qué pasa ahí Beatriz? a mí me da mucho miedo que digamos la señora Tatiana Cloutier haya salido de ahí justo porque a lo mejor quería negociar y a lo mejor de lo que se trata es de no negociar ¿qué va a pasar ahí Beatriz? ¿cuál es tu perspectiva de esto? pues en primer lugar quisiera decirte que yo lamento mucho la salida de Tatiana Cloutier que la respeto como una mujer valerosa una mujer claridosa una mujer que tiene el temple de los sinaloenses y de los norteños ella radica ya en Nuevo León desde hace muchos años pero el estilo sinaloense la acompañará toda la vida y la experiencia que tuve personalmente con la secretaria Cloutier fue una experiencia positiva una disposición al diálogo permanente conversamos mucho de cómo hacer un programa precisamente para las pequeñas empresarias mujeres y para generar una línea de financiamiento nacional financiera para los programas de producción alimentaria en pequeñas empresas de mujeres y también conversamos cómo respaldar a las mujeres artesanas para encontrar mecanismos de promoción de sus productos en el exterior y una línea de apoyo en comercio internacional entonces cuando menos viví la experiencia de una secretaria que tenía ganas de hacer cosas que buscaba alternativas por aquí por allá y por Pacuyan y que seguramente encontró su margen de maniobra muy restringido me parece que renuncia como un gesto de dignidad no sé si tuvo que ver con que tenga una actitud más conciliadora en las negociaciones del capítulo energético del TEME lo que sería muy importante porque si no somos lo suficientemente hábiles defendiendo la verdadera soberanía nacional pero no inventando fantasmas donde no los hay podemos tener un descalabro en nuestra relación internacional que implique la posibilidad de litigios hasta por 30 mil millones de dólares lo que sin duda sería un golpe muy fuerte a las finanzas públicas del país pero aparte de ello porque se dio un acuerdo con X número de empresas agroalimentarias con el propósito de abatir costos pero yéndose por la puerta falsa por la puerta chiquita de no aplicar las medidas sanitarias indispensables para verificar la calidad de los alimentos que entran al mercado y eso indignó al sector de productores del país a los que les ha costado un enorme esfuerzo varias décadas y a los agrónomos especializados y a las instituciones encargadas de la vigilancia sanitaria pues les planteó una enorme preocupación entonces me parece que la actitud de Tatiana pues correspondió simplemente a alguien que si es invitada a ser secretaria de estado de una materia quiere realmente ser secretaria de estado y que se considere su visión pero a lo mejor se trata justo de evitar que ella siguiera teniendo esta capacidad de diálogo Beatriz a lo mejor se trata de no negociar porque aquí te lo pregunto también ya nos vamos más al tema político la actual administración yo no le veo muchas ganas de platicar con los otros o sea te puedo poner ejemplos casi de cualquier partido político Santiago Crill por ejemplo diputado ahora le pide al presidente tener una reunión para poder discutir puntos de vista y cualquier cantidad de representantes de los partidos de oposición quieren reunirse con el presidente desgraciadamente no se da esta apertura entonces Beatriz cómo se puede llegar a la búsqueda de consensos a negociaciones algo de lo que tú hablabas justamente como una de las razones importantes por las que Tatiana fue pues una buena secretaria de economía con todo y la adversidad que tuvo que enfrentar ¿qué se hace cuando no se puede dialogar? Tal vez ponernos a escuchar a Chicoche la secuela musical de Chicoche a lo mejor encontramos motivos válidos quizá llegar con una bocina y algunas canciones de Chicoche que digan que es importante conversar chico que es importante y entonces probablemente vayas conmoviendo para que haya un sendero de diálogo lo que sucede mi querida Tere es que parecería que el diálogo que los demócratas siempre consideramos un instrumento indispensable en la actividad pública en la conducción de un país el diálogo no es el instrumento predilecto para quienes piensan que disponen de la verdad absoluta ya no necesitan dialogar con nadie si tienen la verdad absoluta a lo mejor necesitan simplemente un juego de espejos que les respita que lo que están haciendo es lo mejor que se puede hacer y que hay el pensamiento único es la manera de salir adelante yo pienso que no es así pienso que somos un país plural estoy convencida que somos un país que tenemos distintas regiones con distintos problemas visiones diferentes que es indispensable una estrategia para que convivan mayorías y minorías y se construya de manera articulada opciones que sean útiles para todos pero bueno esta es mi visión a partir de mi convicción democrática no necesariamente todos creen que sus verdades tengan que someterse a la prueba de la realidad y si no funcionan pues tomar modificaciones y escuchar las críticas pero Beatriz hay también una actitud de la ciudadanía que yo creo que también ha ido permitiendo esto yo siento que tenemos y yo formo parte desde luego de esa ciudadanía como que tenemos poco compromiso como que este tipo de temas no nos interesan lo suficiente y hemos ido normalizando situaciones de este tipo que a mi juicio son totalmente antidemocráticas si no hay diálogo si no hay búsqueda de acuerdos si no hay consensos no estamos hablando de una democracia que tenemos que hacer los ciudadanos o sea como le hacemos los ciudadanos para que nuestra voz se escuche no solamente a través del órgano legislativo sino para tener una actitud de mayor compromiso a mi me desespera eso mucho en mi o sea como que digo híjole Teresita pues aunque te duelan las patitas si debes de salir y protestar si tienes que ir a lo mejor con un bastón o con una silla de ruedas o como ya voy pudiendo porque me duele también muchísimo la espalda este pero necesitamos una actitud más activa de una ciudadanía más intensa Beatriz ¿cómo ves eso? Estoy convencida pues hay un refrán muy doloroso de la sabiduría popular que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen en ese en ese sentido sí considero indispensable que se multiplique el deseo de participación de los ciudadanos no hay mejor defensa de los intereses ciudadanos que los que hagan de manera directa de manera permanente los propios ciudadanos yo me manifiesto en la mayor disposición de estar atenta de los temas que más importan a la ciudadanía no creo que sea una etapa en donde uno tenga que estar atrapado con los debates intrapartidistas es una época en el país en donde hay problemas demasiado serios demasiado trascendentes como para que las siglas de un partido determinen tus límites tus posibilidades y creo que hay que construir de la mano hablando claro un gran frente un gran frente con los ciudadanos que pueda plantear las posiciones y los temas cruciales y al mismo tiempo estén listos para el relevo presidencial pero Beatriz se habla mucho de que la alianza a la mejor ya no va de que la situación es complicada por las divisiones internas de los partidos no solamente del PRI te puedo hablar casi de cualquier partido que tiene problemas internos graves como tú lo sabes bien la ciudadanía también dice dónde está la oposición y a veces siento que los mismos ciudadanos no le estamos dando chance a la oposición de escucharla de atender lo que nos está diciendo ¿cómo ves lo de la alianza Beatriz? Mira la alianza es una decisión política de sentido común y sensatez evidentemente seremos mucho más eficaces electoralmente si vamos juntos que separados y en ese sentido a mí me gusta recordar que en momentos anteriores en México las alianzas se han dado sobre la marcha nunca han sido alianzas previas con mucho tiempo de maduración sino se han dado en función de los acontecimientos que van caracterizando el proceso político el gran frente democrático nacional que terminó encabezando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no empezó como gran frente democrático nacional el ingeniero Cárdenas era candidato de un pequeño partido después se le fueron sumando otros y finalmente ya muy cerca de la elección se creó la posibilidad del movimiento alternativo que hizo esa elección tan heroica del ingeniero Cárdenas entonces yo no estoy desalentada yo pienso que hay inteligencia en los partidos políticos hay sensatez en sus diligencias y que por esos dos hechos la alianza se tendrá que renovar con nuevas características con precisiones reglamentarias mucho más claras y con una disposición de apertura al menos es por lo que yo voy a opinar para la organización civil y para todos los movimientos sociales ciudadanos que deseen participar oye Beatriz te voy a hacer una pregunta que yo odio cuando me la hacen a ver si tú te choca también cuando te dicen oye y estará México preparado para que una mujer sea presidente fíjate que cuando me dicen eso me da casi el ataque como si de veras tuviera que pasar un largo proceso para que las mujeres pudiéramos llegar a gobernar ¿cómo vives esto Beatriz? mira yo que esta pregunta como tú dices también al principio me me irritaba después ya decidí tomarla con con este olímpico y se me ocurrió una una respuesta un poco en broma y un poco en serio y estaba México preparado para que llegaran algunos presidentes varones bárbaros híjole creo que en ese sentido mira México es un país donde la fuerza de las mujeres y sobre todo la resistencia de las mujeres está en la base de la organización social de nuestra patria las mujeres realmente son pilares en la familia las mujeres en un país de migrantes cuando su marido se va del otro lado para conseguir recursos se quedan al frente de la casa al frente del pequeño negocio al frente de la formación de los hijos las mujeres son mayoritarias en sectores estratégicos para la atención como en el sector salud las enfermeras y las médicas como en el sector educativo las profesoras las mujeres han evidenciado tener gran capacidad de resistencia ante los desastres naturales cuando ellas tienen que salir porque son las que están en la casa las que han estado pendientes de la reconstrucción de sus hogares entonces la pregunta es para mí como tú dices un poco obsoleta sin embargo quiero afirmar categóricamente que claro que México está preparado para tener una presidenta y claro que hay mujeres que están preparadas para ser presidentas Beatriz va a haber un debate tengo entendido entre los aspirantes digamos a la candidatura presidencial del PRI ¿cómo te sientes para el debate? ¿por qué un debate? ¿cómo se va a decidir quién será el candidato de tu partido? mira yo espero que se decida por un método democrático no sólo el candidato del PRI sino el candidato de la alianza a mí me interesa ser candidata de la alianza me parece que es fundamental que concurramos juntos a las elecciones y yo propunaré en todo momento porque el método sea democrático si es con unas elecciones internas similares a las primarias si es con unas elecciones de movilización de las bases en fin cualquier método pero que sea democrático y que descarte el pretendido dedazo que me parece que no le ha hecho bien a nadie pienso que se deben comparar plataformas comparar propuestas que esta es una etapa en donde no es suficiente tener un liderazgo por sólido que este parezca si no tienes proyectos muy claros que puedas exponerle a la ciudadanía en donde sepan por qué van a votar y quiero decirte que si tengo la suerte de ser candidata una semana antes de la votación voy a invitar a quienes sean miembros de mi gabinete a efecto de que la sociedad sepa por quién vota porque ya hemos visto que no es suficiente un líder por carismático que sea si su gobierno no sirve si su gobierno no funciona y me parece que vamos a convocar a estimular la creación de un frente amplio pero que también tenga reflejo en un gobierno de coalición con las personas más preparadas Beatriz por último y tiene mucho que ver con tu condición de mujer y la mía a las mujeres siempre somos las más amoladas de las pobres somos las más pobres de las violentadas somos las más violentadas en fin ha habido en esta administración la cancelación de muchos programas para nosotras las mujeres las estancias infantiles los refugios para mujeres violentadas el número de feminicidios es algo intolerable que nos duele a todas las mujeres brevemente dime cómo ves esta situación que como mujer que que puedes ofrecernos para poder digo yo soy una privilegiada que afortunadamente no he tenido que enfrentar tantos problemas y desafíos como como otras pero cuéntanos un poquito tu visión como mujer sobre las mujeres creo que es algo muy importante bueno en primer lugar mi querida Tere nada me honraría más nada me me estimularía tanto como ser la candidata de las mujeres primero porque soy feminista y he tenido oportunidad de abrir brecha de ser vanguardia en muchos momentos para la participación de la mujer segundo porque tengo claro un conjunto de políticas públicas con enfoque de género que verdaderamente se apliquen no que nada más haya menciones a ella a ellas para que las feministas o las mujeres con preocupaciones sientan que se les va a hacer caso yo no voy a decir que les voy a hacer caso a las mujeres yo soy mujer y en el centro de mi estrategia pública va a estar una política de género muy completa y muy amplia desde luego en primer lugar para garantizar que la problemática de violencia que enfrentan las mujeres sea superada y para garantizar que haya un sistema de procuración y de administración de justicia que verdaderamente resuelva los asuntos una gran política preventiva de la violencia que tome en cuenta las características de los entornos en donde viven las mujeres y en donde trabajan yo tuve la dolorosa oportunidad de formar parte de un grupo especial que estábamos muy indignados y desesperados por los asesinatos de Ciudad Juárez incluso lo denuncié internacionalmente en varios foros y tuvo que venir presión internacional para que se dieran cuenta de la gravedad del tema me di cuenta en ese entonces al profundizar un poco que la razón por la que las muchachitas trabajadoras de maquiladoras eran de las principales víctimas es porque en términos civiles a veces llegaban de sus lugares de origen directo a la fábrica y no existían comillas en la comunidad no se sabía dónde dónde iban a vivir no sabían dónde se hospedaban no tenían conocidos etcétera entonces hay que tomar decisiones muy importantes de la mano con el sector empresarial evitar que se den estas circunstancias en las zonas fronterizas el anonimato civil lograr que todas las empresas estén rodeadas de alumbrado público establecer algunas rutas de mayor seguridad no sólo para las trabajadoras sino también para las estudiantes en los entornos de las universidades tener agentes del ministerio público especializados policías especializadas todo un área de inteligencia en fin vamos a trabajar con enorme ahínco en el tema de la seguridad para las mujeres pero también tendremos un enfoque de género en materia productiva en materia económica en materia de seguridad social con muchas ideas vanguardistas mi querida Beatriz Paredes pues de veras como te agradezco mira yo no creo que México esté preparado para tener una mujer presidente México necesita urgentemente una mujer presidente perdón me sale lo mujer me sale lo feminista y me sale mi admiración por ti tendremos que vigilar que el INE no solo establezca todas las facilidades para el voto en el extranjero sino para el voto interplanetario porque eso puede ser fundamental necesitamos una mujer presidente eso me queda clarísimo y te agradezco mucho tu inteligencia tus risas tu buen humor tu conocimiento y la disponibilidad para darme esta entrevista de veras muchas gracias Beatriz muchísimas gracias Teresña gracias bye chau